Seguimos entre los gruperos, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, chiquillos y chiquillas y no te doy nada, loco, ya te estoy guachando, ¿cómo eres? Acá, baterista de los blindados, ¿no hombre? César Arce ¿Y qué toca? La batería Ya lo había dicho yo, ¿por qué lo repites? Pero bueno, está bien Guacha, el vato es el único hombre que los blindados le pagan por golpear cueros, ¿sí o no? No, también gratis También lo hace por amor al arte, para que veas Caralito, ¿ya cuánto tiempo tienes tocando la pila? Yo llevo alrededor de unos 6 años, 7 años más o menos tocando la batería Ah, no, tocando la batería No, tocando la batería Ya te ves más grande, sí te iba a decir yo, pero no, no es cierto Oye, ¿cómo fue que te encontraste con los blindados? Pues mira, yo empecé tocando de chiquito, pues en una iglesia Luego me salí, sí, empecé tocando en una iglesia, luego me salí Si te corrieron Luego me invitaron a una banda de rock Luego entré a otro grupo Y me los topé con ese grupo a los muchachos de blindados, ahí nos los topamos Yo pienso que les gustó como toco yo en lo personal Y pues ahorita yo estoy con ellos trabajando Ah, me dijo el Jimmy que la neta te metieron al grupo porque tú eras el que ponía las chelas al principio Fíjate que sí, pero ya me estoy arrepintiendo, porque sale muy caro Bueno, no es cierto, a estas alturas del partido ustedes ya no pagan No pagan el consumo, ¿sí o no? Después de las 3 de la mañana sí Porque nos cierran los antros y tenemos que pagar el... ya te la sabes Por eso te voy a desmentir, no es cierto, después de las 3 de la mañana es cuando empiezan a dejar de pagar Saludos para la Karen, para la gente de allá Ah, saludos, claro que sí, saludos para la gente del infierno Para el patrón, para el patrón, para el patrón, sin decir manco Sí, anda regando muy feo este vato, pero bueno, en fin Carnaval, de todos los lugares donde tocan, ¿qué ciudad te gusta así como que más disfrutas? Que no te da una onda acá rara Un lugar que tú digas, aquí me gusta venir a tocar porque estoy cómodo Pues mira, yo en lo personal cuando vamos a Ensenada, vamos los domingos nosotros Este, ya vamos un poco cansados, ¿verdad? de la jornada de trabajo Y ya es como ir a relajarte, a Ensenada Y ya se va llegando la hora de tocar y todavía nosotros dormidos Pero disfrutamos mucho el clima de Ensenada, es mi lugar en lo personal, mi lugar preferido Oye, y por ejemplo, yo sé que los bateristas alucinan con tener una super pila acá, un super seda, acá bien machín A ti, en lo personal, te gusta más el rollo de ir al antro, una cosa así en contacto directo con la gente O el masivo y acá hay montones de platillos y tambores y todo el show Pues mira, al principio yo era mi sueño tener una batería con muchos platillos, tambores Pero ahora conforme ha ido pasando el tiempo, pues ya nomás ahora con dos platillos y lo normalito A ver, sencillo el vato, sencillito y cariño Si, lo que pasa es que a ti te toca cargar la pila antes y después, entonces dices, mejor dos tamborcitos Andale, uy pues Si, no habrá manera de que traigamos una eléctrica o una maletita, no? Una que, no, ya compré una que se infla Una que se infla Si, pues a ti te encanta inflar Aparte, no, aparte de la batería Dicen, bueno, señores, vamos a seguir platicando con los chamacos de blindados Usted siga viendo tres grupero y aquí la vamos a pasar bien machín Andamos con estos chamacos de blindados